Yo no lloro, no vale la pena Y por ahí también, reencontra hoy Yo no lloro, no vale la pena Porque me curaba amor que yo le tuve Por la misma causa mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? Sé que no podré odiarla jamás Solo ruego a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano, otro amor vendrá Y yo te esperaré Ahí Y por ahí Y por ahí también Todo listo Sí, sí Yo no lloro, no vale la pena Porque me curaba amor que yo le tuve Por la misma causa mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? Sé que no podré odiarla jamás Solo ruego a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano, otro amor vendrá Y yo te esperaré Para mi familia Poma Para Diego Poma y Joan Poma Ahí Y por ahí Y por ahí también Esta canción va para aquellos caballeros que hablaban por todos en su casa El abandonado ¿Qué te crees? ¿Qué te creerás? ¡Feliz cumpleaños, Johan! ¡Con cariño! ¡Feliz cumpleaños, Johan! ¡Feliz cumpleaños, Johan! ¡Feliz cumpleaños, Johan! ¡Feliz cumpleaños, Johan! Abandonado Hoy me dices Replicate, escampanas Tú al marchar Vanidosa, que te crees, mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tus errores vivirás, llorando es mi amor Dejarás de quererme, si tal vez, olvidarme jamás Vuelve a casa, vuelve a casa amor, vuelve a casa por favor Vuelve a casa chavalito, ¿cuál casa? La casita está fría sin tu amor, y en los frutos que tuvimos hay tristeza Tanta lucha, sufrimiento, ¿para qué? Hoy te alejas, sin decir vení a Dios Vuelve a casa por favor, vuelve a casa mi amor Piensen en Dios, fruto de nuestro amor Vuelve a casa por favor, vuelve a casa mi amor Piensen en Dios, fruto de nuestro amor Audio 15 Producciones Su pequeño tan hielito, es la gente palao Yo quiero que levanten la mano a los solteros Que levanten la mano a las solteras Esta canción es para los solteros y solteras nada más Solteros y solteras más nada ¡Epa! Música Música Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Música Siempre llorando, el calzador Siempre gozando, el soltero Música Siempre gozando, el soltero Música Dicen Ramírez Somos Uber Música 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 Vamos a continuar con todo el vacilón Vamos a continuar con toda la música Con todo lo que tenemos para cada uno de ustedes Música